Los legisladores en una minuta que se aumenten las sanciones por el robo de combustible, sobre todo por lo que ha sucedido en el estado de Puebla. La información la tiene Diego Rivero. El coordinador del Partido Verde en San Lázaro, Jesús Sesma Suárez, pidió al Senado de la República convocar a un periodo extraordinario para aprobar a la brevedad la minuta de la Cámara de Diputados que aumenta las sanciones por robo de combustibles. El pasado 28 de abril, los diputados aprobaron un dictamen que reforma la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos para imponer penas de 20 a 30 años de prisión a quien robe combustibles. Actualmente, el ilícito se castiga con 15 a 25 años de cárcel. Sesma Suárez destacó que el robo de combustible en México es un problema que afecta a todos, ya que impacta en las finanzas de una empresa pública como lo es Petróleos Mexicanos y genera un importante daño al medio ambiente. Sobre todo, indicó, pone en riesgo a muchas familias ubicadas cerca de las zonas en donde se lleva a cabo este ilícito, como ocurrió este fin de semana en el estado de Hidalgo, donde los ladrones dejaron que miles de litros de combustible se escurrieran por decenas de hectáreas de cultivos dejándolos inservibles. El diputado Jesús Sesma subrayó que la aprobación del dictamen dará mayores herramientas legales a las autoridades para que actúen con fuerza en la prevención, persecución y detención de las bandas de delincuentes que operan en diferentes partes del país. Hizo un reconocimiento al esfuerzo que realiza Pemex en coordinación con autoridades federales y locales para el combate del robo de combustible. Para el punto crítico, Diego Rivero. Bueno, y del ámbito...